El sartanazo número 63.460. ¡Nueve! Chicos, Luciano Castro viene después, esperen. Bueno, Thalía, chicos, ¿qué pasa con Thalía? ¿Qué pasa? Tiene la hija crecida. ¿La qué? La hija crecida, como Luciano, que le creció a los hijos, le crecieron. Bueno, chicos, Thalía le creció a la hija y ¿cómo hace para...? La levanta a ella. Exactamente, la hija la levanta a la madre. Se llama Sabrina Sakae, cumple 12 años y reflexionó sobre el paso del tiempo. La nena. De esta manera divertida y particular de cómo está su hija crecida y también cuando era bebé ahí. Qué bonita está el día, ¿eh? Es hermoso. Bueno, chicos, Thalía, desde acá, desde Argentina, desde que mañana te mandamos un beso fijante, te presentamos un voz por tu hija y en la segunda parte están bajando en la computadora. Sí, mi amor, hoy se expresa así, ta, 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 ta. ¿Vos querés ver las fotos? Sí. Ahora te la muestro. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vale, Gómez! Rinaldi. ¿Qué la ponen después? No, la ponen después. Bueno, muy bien. Rinaldi, con todo lo de Castro. Alguien debe tener las fotos, ¿eh? Sí. La locutora seguro, ¿eh? No, la locutora seguro, ¿eh?